La Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando junto al Centro Nacional Empresarial y el Departamento de Oportunidad Económica presentan la 22ª Conferencia Hispana de Negocios para el Consumidor. Sábado 6 de junio en el Centro de Convenciones del Condado Orange. Ven y descubre nuevos productos y servicios de más de 200 exhibidores, servicios de salud, secciones educativas, plazas de dominó y mucho más. Invita a Orlando Health, Windham Worldwide y MiraTV. Totalmente gratis. Gracias por ver el video.